El primer recuerdo que tengo yo con un videojuego es con la Atari 2600, que fue mi primera consola. Y tengo muy buenos recuerdos de jugar sobre todo con mi padre, jugar a juegos de boxeo, jugar a River Raid, jugar a Pitfall, jugar a tantos juegos míticos que tenía Atari 2600. Creo que fue mi padre el que trajo esa consola a casa, posiblemente a lo mejor para que me estuviera quieto o algo así, no dejara de tanto la murga en casa o algo así. Yo creo que es el Pong, yo creo que lo que más recuerdo es el juego, el Pong, de que algo tan simple te enganchara tanto, sabes, es lo que más recuerdo. Pensaba que era mágico y sobre todo era un mundo que, ya te digo, era tan simple y a la vez tan maravilloso que por narices te enganchaba, tío. ¡Gracias!